¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, la reacción que van a ver a continuación es parte de un vivo que hice en YouTube y que estoy haciendo casi todas las semanas. Así que si tienen ganas de pasarse van a tener toda la info seguramente en el Instagram, que ya que estamos me pueden seguir en el Instagram Nacho La Huerta, estoy subiendo más el día a día y anuncio todas las reacciones. Y por supuesto que se pueden suscribir a este canal para apoyar la movida si les gusta el contenido que hago. Así que los dejo con la reacción y nos vemos por ahí. Solitario, en cada carcajada y una lágrima ha cubierto. Uff, ya con el título, loco, ya sé que son de estos temas de Solitario desgarradores que te rompen el corazón. Vamos, vamos a ver qué onda. ¡Qué buen arte, loco! El arte es tremendo de los discos. Va, de los temas. Y todo avanza bajo la potestad de los segundos. Se ve tan pequeño el mundo en estos momentos que no puedo evitar el sentimiento en el que me hundo y segundo un folio en blanco de nuevo con mis tormentos. Limitado por paredes y por miedos. Sé muy bien quién soy porque sé lo que no quiero. Este escenario es frío y quema como el acero. De una hoja que traspasa esta carcasa de cuero. Pero en una fría metáfora no expreso cuánto muero. Siempre apreso de este peso que impide mi ascenso al cielo. No hay escritor tan extenso que supera este lamento. Porque el frívolo talento no comprende el sufrimiento. Solo estoy contento cuando viento. Si conversa mi alegría, desconfía de lo que cuento. Lejos del llanto no comparto nada cierto. Y en cada carcajada hay una lágrima cubierto. Mi baúl de tristezas es el atril. Compasivo del ajeno y verdugo de mí. Oculto mi drama junto a mis ganas de morir. Y a ningún inocente le muestro lo expuesto aquí. Han pasado los cuervos más oscuros por mi cielo. Ennegrecido por su infinitud y eterno vuelo. Ahora se han tornado los tornados un anhelo. Tras infames huracanes tras los cuales se fueron. Han pasado los cuervos más oscuros por mi cielo. Ennegrecido por su infinitud y eterno vuelo. Ahora se han tornado los tornados un anhelo. Tras infames huracanes tras los cuales se fueron. No tiene sentido Lo que escribe, loco En esta faceta Es una faceta súper oscura de él, ¿no? En donde su voz Es dolorosa, loco Grita sufrimiento Y eso me parece una de las cosas que a mí Por lo menos más me transmite de solitario Que realmente vocalmente Él te transmite Va como de su corazón Para afuera, loco Y es increíble, o sea, se nota el dolor en los temas Más de desamor En estos temas Hay un dolor, loco Una tristeza que me parece Es como que te la contagia, loco Te bajonea, te pone mal Es muy Es muy distinto, loco Es muy distinto a todos Hay barras súper oscuras De momentos muy oscuros Si alguien Escribe o piensa eso Pasa por un momento oscurísimo Y es doloroso, loco Te pones como Fuf, te pones en su lugar Y te emociona Te pone re mal, loco Que alguien esté pasando por lo que él dice ¿No? El arte de tapa Esta es una locura Realmente Los detalles, loco Cada Como que cada parte De la ilustración Es arte, loco Es increíble Es increíble esto Está para tatuárselo, loco Brutal Vamos para atrás Están los cuales se fueron Y como el vivo sabe de la muerte Más que al ausente Así sello de la felicidad y de la suerte Así como el sensato determina al inconsciente Y el débil ha sufrido más por la fuerza del fuerte El psicópata quisiera llorar por lo que no siente Y el santo defraudar a sus creyentes La vida asesina se autodenomina muerte Tratando de imponer su dualidad inexistente Para que es la gravedad que la ciencia tanto defiende Si no para esta hemorragia de lágrimas que descienden Si cuando quiero caer libremente me suspende Presa y preso de las leyes de una física que muerde Realmente Loco, hemorragia Hemorragia de lágrimas O sea Hay Hay barras, loco Que Es como que Si te las imaginás Y son Desgarradoras, boludo Hemorragia de lágrimas Si es muy fuerte, loco Es Pero Habla de un sufrimiento Pero Límite, loco Que locura Jugar rompiendo Tal vez tuvo que haber un cartel de aviso Para aquel que miró lejos y vio más de lo que quiso Para que es la gravedad que la ciencia tanto defiende Si no para esta hemorragia de lágrimas que descienden Si cuando quiero caer libremente me suspende Presa y preso de las leyes de una física que muerde Para que es la gravedad que la ciencia tanto defiende Si no para esta hemorragia de lágrimas que descienden Si cuando quiero caer libremente me suspende Presa y preso de las leyes de una física que muerde Han pasado los cuervos más oscuros por mi cielo Ennegrecido por su infinitud y eterno vuelo Ahora se han tornado los tornados un anhelo Los infames huracanes tras los cuales se fueron Te desgarra el alma loco, es increíble su manera de comunicar Lo que escribe loco, como interpreta la letra loco Me parece una locura, es muy doloroso Igualmente no deja de ser él, no deja de razonar dentro de su desahogo y su dolor Pero me parece muy interesante Esta etapa de él es desgarradora loco Realmente te rompe el alma Te rompe el alma Es como que posta Yo creo que si No recomiendo si estás mal Escuchar solitario en este tipo de temas Porque realmente te puede llevar Te puede llevar a lugares muy oscuros loco Es muy duro loco, es muy duro escucharlo